La República Dominicana La República Dominicana La República Dominicana En este momento En el Palacio de Justicia Se está conociendo la medida De coerción A los imputados en el caso Coral 5G Que es la segunda fase del caso Coral que tiene como Imputados Banda Al General Viola Al General Torre Robiú Al General Adán Cáceres Entre 13 personas más Que supuestamente Habían defraudado Al Estado En una operación De corrupción administrativa Que le tocará a la justicia Determinar las responsabilidades De cada cual Eso es ahora Eso es ahora en vivo Estamos esperando El conocimiento De la medida de coerción Sí De coral De la segunda fase De coral Parece que va a haber Muchas actividades En estos días Porque esa es la medida De coerción Del caso Coral 5 Pero además El día 13 Es la fecha tope Que tiene entonces El Ministerio Público El día 6 creo El día 3 Es el tope Creo que el 6 No el 6 Pero bueno Día más y a menos El asunto Es que ya Exacto Estamos en el tope Ya para conocer El caso Antipulco Que además hoy Mostró Que además de operar Con electricidad También opera con combustible Exacto Según establece información El Ministerio Público Tiene como tope El día 6 de diciembre Para establecer La acusación Y ya se cumple Un año de esta operación Antipulco Claro Pero hay que deducir Hay que parece Que todo Encamina Que si se va a conocer Porque justamente Hoy decía El Ministerio Público Que van a utilizar Esas auditorías Que se han estado publicando Para el sometimiento Por tanto Seguro Parece seguro Que el sometimiento También sale a relucir La información Como bien ha contado A Jibón De que supuestamente La policía Compraba combustible Banda De cuatro Diversos productos Y solamente Podía almacenar dos Por una cantidad Que sobrepasa Algunos millones De pesos Tú sabes Julio Que yo he sido Siempre una postura De frente Siempre Con este tema De la corrupción Administrativa Y con el tema De la Policía Nacional Yo lamento tanto Tener que decir Estas cosas Porque Mucha gente Que ha pasado por ahí Se lo toma a personal Y no es personal Pero Julio Mira Hasta que en este país Tú sabes Que en 80 años No se le ha hecho Una auditoría A la Policía Nacional Que administra Miles de millones De pesos Del erario público Y en este país El día que caiga Un jefe de policía Por corrupción Administrativa Ese día va a comenzar A enderezarse Esa institución Además Según Según la auditoría Que estableció Que los jefes de policía Son intocables El exgeneral Eduard Sánchez Fue quien pidió Que se auditara A la policía Y secuestamente Dentro de esa auditoría Según El ministerio público Información Que ellos ponen De relieve En la opinión Dicen En el periodo 2015-2017 En la Policía Nacional Se facturaron Y pagaron A la empresa Full América Dominicana La cantidad De 101.836 galones De gasolina Y 110.000 de gasol Que representa En un total pagado Sin evidencias De recibo De 32.300.000 Pero además 621 pesos Además De la información Que del nombre De un jefe de policía Que fue en el periodo 2015-2017 Según la auditoría Han salido a relucir Otros nombres Muy pero que Muy recientes También Que parece estar vinculado Y esos como no son Productos de la auditoría No lo vamos a mencionar Pero hay mucha gente Preocupada y asustada Le damos seguimiento A este otro tema Un detalle Julio Sí Con relación A este Coral 5G Perdón Me llegó información De fuente importante Que la chica La empleada De Banco de Reserva Ajá Ciertamente Está ahí En el proceso ¿Verdad? Pero ¿Quién era el jefe de ella? Pero lo que sí se maneja Es que era un instrumento Era instrumentalizada En el tema De esa corrupción Yo creo que ese caso De esa joven Del Banco de Reserva No hay que eximir las responsabilidades Pero creo que fue instrumentalizada Le tocará a la justicia Determinar las responsabilidades Que las tienen en estos casos Le tocará a los que están Hoy imputados Defenderse Mientras tanto El show sigue saliendo Para todos En breve Mucho más información Usted pendiente De los detalles Este programa de televisión Usted lo ve justamente por eso Porque se informa Esto viene más adelante Estos tiros Estos tiros En este cristal Estos impactos de bala Ruskin Te estoy mirando En breve te escucharé Seguro que sí Sí